¡Holi! ¡Fuck! Espérate, parate, 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 parate ¡Holi! 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 ¿Qué tal? Yo soy Yaisa y estoy aquí un día más en este canal en el que suelo hacer vídeos sobre todo hablando de productos cosméticos, utilizando, enseñando, cómo se utilizan, etc, etc. Nada, hoy os traigo un vídeo que por norma general suele gustar mucho y en realidad es un vídeo en el que estás enseñando la basura que vas a tirar. O sea, el vídeo de productos terminados llevo ya un porrón de meses acumulando, de hecho el último que saqué fue en verano. O sea que imaginaros el porrón de cosas que llevo acumuladas, yo de verdad que no sé dónde meto tanta mierda. Luego me doy cuenta de que tengo una habitación llena de porquerías y es que mirad, a ver, es que me va a costar trabajo hasta de bajarlo. A la basura, vale, porque esto pesa, es que pesa, es que esto pesa, joder, esto pesa 5 kilos. 5 kilos como mínimo, madre mía, ¿qué cojones he hecho yo aquí? Dios mío de mi vida. Bueno, en fin, que no me quiero enrollar porque como se veis mis baterías últimamente hacen cosas erradas, así que prefiero no enrollarme. Voy a ir a saco paco, así que nada, si te gustan estos vídeos de toda la basurilla que voy a tirar ya el contenedor ya de una maldita vez, porque es que de verdad necesito tirar eso, está quitando espacio, me está quitando salud. Vale, me callo y vamos al lío. Voy a empezar un poco sacando cosas en modo aleatorio, porque es que de verdad que no tengo la mente como para organizar hoy las cosas antes de sacar. Lo primero que voy a sacar por aquí es un Softening Body Lotion de The Body Shop. Esta es una loción corporal, esta se llama Berry Bon Bon y a mí esta me dejó loquísima. De hecho, es una edición especial, solo la sacan de vez en cuando, yo creo que esta no se va a volver a repetir. Y es una maravilla, huele genial, huele a ese tipo de olores que a mí me gustan. Este cable se está viendo aquí, un minación de verdad. Esta yo creo que no la van a volver a sacar en The Body Shop, o por lo menos, es que yo nunca he visto que The Body Shop vuelva a sacar ediciones pasadas, pero siempre cada equis tiempo van sacando colecciones de ediciones limitadas y normalmente suelen tener olores muy ricos, excepto la de pepina, que esa de verdad que me mató vivísima. Esta de Berry Bon Bon me encantó, de hecho compré como dos o tres botecitos y este es el último que me quedaba por gastar. Huele muy bien, hidrata muy bien la piel, pero lo que siempre pasa con las ediciones limitadas de The Body Shop, que la sacan una vez y luego hasta luego maricarme. Y voy a sacar estas tres esponjitas, que yo creo que estas de W7, y esta no está tan mal, ¿por qué la voy a tirar? Estas creo que son de Shein, mini. De hecho se las voy a tirar a la mini porque está frita por cogerlas. Yo estas las utilizo sobre todo para maquillar a otras personas. Y estas de W7 las utilizaba para mí. ¿Qué pasa? Que ya se han puesto un poco feitas y ya las he repuesto, así que estas antiguas las voy a tirar. Y me da un poco de pena tirar de estas, las esponjas, pero es que literalmente cuestan un peo. Y hombre, para maquillar a gente, pues sí, es verdad que las pueden lavar y reutilizarlas varias veces, pero no es lo suyo estar utilizándolas muchas veces. Y más ya cuando empiezan con, yo qué sé, como a coger colores raros, a mí ya, yo ya les cojo manía. Y además si les sale algún tipo de cosita que parezca hongo, eso ya para mí es totalmente descartable. ¡Toma! En Shein no cuestan más de 60 céntimos, así que yo creo, desde mi humilde opinión, que no es necesario gastarse, por ejemplo, 10 euros que vale una esponjita de Real Technique. Es que no, no merece la pena, la verdad. Esta de aquí es la de W7, bueno, W7 que imita la de Real Techniques y a mí me gusta mucho. De hecho, la estoy viendo, tiene aquí como unos picotacitos, pero me está dando pena de tirarla. Lo mismo la intento reaprovechar porque sucia no está y yo hongo no le veo, así que... Vale, por aquí tengo un body yogurt de Life 7. Este lo compré en Pesco, pero creo que lo venden en más páginas, no sé si en Douglas o en Notino o en alguna de estas. Es una marca que yo creo que intenta imitar a The Body Shop porque tienen olores similares, lo único que este body yogurt costó 3 euros y pico en Pesco o 6, 6, no, que va. Esto como mucho me costó 4, 4 euros y pico, es de moringa y huele exactamente igual al de The Body Shop. Es que, de verdad, me encanta este olor sobre todo para el verano, me parece súper fresquito, aunque huele un poco a flores blancas. Si no os gusta el olor a flores blancas, yo no os recomiendo la moringa ni de The Body Shop ni esta de la Isemen. Por cierto, la Isemen es una marca española, está hecha en Valencia, cosa que me parece guay. Y en cuanto a los componentes, no está nada mal, aunque tiene silicona. El cuarto componente ya es manteca de karité, cosa que me parece guay. Es verdad que tiene mucha fragancia, el extracto de moringa ya está al final de la lista. Bueno, que es una cremita que no está mal para el precio que tiene, no es la mejor que yo he probado, ni muchísimo menos, me van a tirar las cosas por aquí, pero no está mal. Así que yo con esta probablemente la volvería a repetir y ya os digo que es súper económica, como todos los productos de cosmética que están en pesco. Vale, por aquí voy a sacar, no voy a hablar mucho más de ella, otra vez la limpiadora hidratante de Cera B para pieles secas, que esta es la que no hace espuma, no tiene fragancia y va muy bien sobre todo para pieles sensibles, ya sabéis, para pieles con psoriasis, tiene ceramidas, la ceramida, digamos, sella la barrera cutánea, ¿no? Entonces a mí este producto de Cera B, ya sabéis que me gusta mucho, lo saco siempre, 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 en productos terminados siempre sale uno o dos o tres botes, seguramente saldrá otro. Vale, y sale por unos 9 euros y yo lo compro en Primor. ¿9 o 6? No, esto es 7,95, pero no doy ni una. Por aquí tengo otro limpiador que me gusta muchísimo, que es el limpiador espumoso de Deli Plus. Este me gusta sobre todo por el olor que tiene, se supone que es en base de aceite, o sea que es delicado, suavito, pero tiene un olor que a mí me recuerda como un poco como a las cosas de argán, al olor del argán, aunque el olor del argán verdadero no huele a esto. A mí esto me huele más como un chocolate blanco, no sé, tiene como un... Si sabéis cuál es el olor falso sintético, gracias Mini, el olor falso sintético del argán, huele exactamente a esto. Me gusta mucho, es económico también, no creo que salga por más de 5 euros, creo, este producto. Y me gusta mucho porque cunde muchísimo, a mí este bote me dura la vida, la verdad. Y luego en cuanto a los componentes, en sexto lugar. Tiene sulfatos, eso sí, luego tiene rosa mosqueta, coperol, tiene extracto de regaliz, ¡ay qué guay! Y seda hidrolizada. Luego lo que veo también es que es muy respetuoso con la piel, no te deja sensación de tirantez, ni de que haga una limpieza muy exagerada, ¿no? Que es lo que yo busco para mi piel, no me gusta dejarme la piel hiper mega tirantez, la verdad. De Delice Plus, que es súper accesible, mercadona, ya sabéis, que es súper fácil de encontrar. Por aquí tengo otra edición limitada de The Body Shop, de la que no os voy a hablar mucho, excepto de que la gasté creo que antes de ayer, ya, y huele súper bien. Y la voy a echar mogollón de menos. ¡Ay, me llena la nariz! Es el esfoliante corporal de Blueberry de The Body Shop. Y voy a poner esto un poco más así, vale. Este yo lo compré creo que en alguna rebaja, o si no me lo dio mi amiga, no estoy segura, no me acuerdo. Pero me ha encantado el olor, tiene 250 ml, no me acuerdo del precio, es edición limitada de estas que desaparecen de The Body Shop. Huele genial, pero genial huele a muffin de arándanos y me encanta. Pero, pues no sé si la volverán a sacar. Evidentemente yo si vuelvo a ver esto en The Body Shop me lo voy a comprar. Y eso que yo no soy muy fan de los esfoliantes corporales, pero este me gusta mucho porque además el esfoliante y el granito son semillitas. Esfolia muy bien, deja la piel hiper suavísima, pero hiper suavísima, perita, perita. Vale, por aquí saco un gel de Revuel, esta marca es hiper mega barata. Me llama mucho la atención porque era de aguacate y leche de arroz, huele súper bien como a productos de aguacate. Me gustó muchísimo, lo único que yo con este noto que deja la piel un pelín tirante. Entonces para mí, para psoriasis, no es que me vaya estupendamente, la verdad. Pero bueno, lo estuvimos usando para las manos y huele muy bien, así que no puedo decir mucho más de esto. Este creo que lo compré en Primor o en Maquillalia por un euro y algo, pero barato. Y huele espectacular, de hecho este huele un poquito como entre a productos de aguacate y limón. Muy fresquito y huele súper bien. Vale, por aquí seguimos con los geles. Saco un Natural Honey de almiendas, dulces. Me gusta mucho porque este, al contrario que el que acabo de sacar, este deja la piel súper hidratada, es muy respetuoso con la piel. Me gustan mucho los Natural Honey en general, de hecho ahí hay otro bote. Y bueno, aquí nos dice que está probado por PETA, o sea que chachi. Nada, un gel de baño, sin más. Este huele súper bien, es como... A mí es que me relajan muy bollos los geles de... O sea, los aromas que saca Natural Honey me relajan mucho para la ducha. El de té verde me gusta mucho y el de miel me encanta, por favor. Vale, por aquí tengo otro más de Natural Honey, este es el de coco y también huele muy bien, aunque yo prefiero el aroma al de cereza. Voy a seguir con geles, por cierto. Este de aquí es de Bubble Care. Este es una imitación de los que sacó Tulipas Negro. Sí, Tulipas Negro tiene una línea como súper extensa de aromas así como de chuches y aromas muy rarillos, por así decirlo. A mí, por norma general, no me gustan mucho los de Tulipas Negro. De hecho, me tiene un punto a Red Bull. Es que de verdad me encanta el olor a Red Bull. No sé qué me pasa con el Red Bull, de verdad. Estoy un poco zompada con el olor a Red Bull. Me gusta mucho, aunque tiene un puntito como a sotanillo. Que el sotanillo, ya sabéis, que a mí los olores a humedades... Bueno, en ciertos bobetos sí, pero no todo el resto, ¿vale? Entonces, este en concreto me gustó, pero tiene el puntito ese a sotanillo que... Pero bueno, no está mal. Muy barato y de hecho, este es una imitación del de Tulipas Negro, que ya de por sí es barato. O sea, que este tendría que ser incluso más barato todavía. Y huele a nubes. Por aquí voy a sacar el Dercos Technique. Que madre mía, que sucio está el bote por fuera. ¿Qué le ha pasado a esto? Este gel no es un champú. Está pensado exclusivamente para reducir las plaquitas de psoriasis en la cabeza. Lo que hace es que hace como una pequeña exfoliación de la psoriasis. Que por cierto, muchas veces a las personas que tenemos psoriasis nos dicen que tenemos capa. No, no es capa. Es que la psoriasis lo que va es sobreproduciendo cápitas de piel. Y claro, se desprenden. Entonces parece capa, pero no es capa. Y no es porque no nos lavemos la cabeza. Y no es porque no nos lavemos en general. Es, ya os digo, sobreproducción de piel. De hecho, a mí me salen incluso postillas a veces, de la nada. ¿Por qué compré este gel? Pues yo no sé por qué lo pillé, el champú este. Pero yo no he notado que me haga tampoco gran cosa. Ni que me haya reducido los brotes de psoriasis en la cabeza. Nada, no he notado gran cosa. Lo compré porque lo recomendaba mucho Mimi XXL. Que ya creo que también tiene brotecillos de psoriasis en la cabeza. Y no le he encontrado yo la gracia a este producto. La verdad, no he sentido que me mejorara. De hecho, ahora mismo estoy usando uno de Herbal Essence normal. Y yo estoy notando que no me hace que me salga más psoriasis ni nada por el este. O sea, que no he notado diferencia entre ese de Herbal Essence. Con este, por ejemplo, que es un producto específico para reducir eso. Este sale por unos 11€. Y el de Herbal Essence creo que es un 3€. Así que yo este, por lo menos, no lo repetiría de nuevo. Porque ya os digo que no le he notado gran cosa. Se llama Solution. Y es un champú que reduce la queratosis. O sea, que reduce la cantidad de plaquitas de psoriasis. Vale, por aquí voy a sacar estas 3 cajitas. Creo que tiene que haber por lo menos una más por ahí. Pero de estas tampoco os voy a hablar mucho. Porque son las ampollas de pre y probióticos del Mercadona. Que están descatalogadas. Están descatalogadas ya. No se venden. Me gustaron muchísimo porque ayudaban a controlar sobre todo los brotecitos de acné. Muy buenas, pero no las han vuelto a sacar. De hecho, yo creo que sacaron las de vitamina C y niacinamida. No las he probado, las de vitamina C, pero tengo ganas. Así que, estas creo que salen por unos 4,05€ como mucho la cajita. Tienen, ¿cuánto? 12 viales. No, 10 viales de ampollas. Pero yo los viales los utilizo unas 3 veces cada uno. O sea que, para mí, están bastante bien. En cuanto a precio y calidad, bastante guay. Pero ya os digo que este no es posible ya. Así que... Por aquí voy a sacaros un gel limpiador facial de Manu Katri de Ciaja. Este sí es para pieles grasas. Este sí limpia la piel en profundidad que te mueres. Pero me gusta muchísimo el olor. Así que yo este lo cogí para el verano. Me gusta muchísimo porque yo este producto lo conozco ya de hace más de 10 años, probablemente. De hecho, creo que fue uno de los primeros limpiadores faciales que yo me compré. Porque a mí me gustaba tener la piel tirante. Y que se fuera toda la grasa al infierno. Ahora no, ahora prefiero que la grasita sacada ahí y derratando. Y dejando mi piel reluciente. Que os voy a quitar la pelota, mira, sí. Adiós. Me gusta muchísimo, pero ya os digo que deja la piel bastante tirante. Para pieles grasas este producto está genial. Y el olor del Manu Katri. Buenísimo, es con 99 de Primor. Por aquí saco esta marca que se llama Secret Code New York. Es un banana milkshake, una cremita corporal. Vale, estos dos productos me los cogí en Primor. Terminando el verano. Creo que me los cogí como a finales de agosto. Por una parte tenemos un hidratante corporal de banana. Y por otra parte tenemos el gel de baño. El gel de baño lo odié. Porque este síguo huele a sostenillos, a humedades, a asquerosidad pura y dura. De hecho, me costó la vida gastarlo. Y lo utilizaba para lavarme las manos y para lavar cosas. En plan, que no me tocara mucho el cuerpo. Sin embargo, el hidratante no me desagradó tanto. Son muy baratos, son de Primor. No me da la sensación de que sea una marca de muy buena calidad. Ya os digo que esto olía fatal. Pero terrible, tremendamente. Es que no sé ni cómo lo pude terminar. Horroroso. Así que yo estas dos creo que no las voy a volver a repetir y no las recomiendo para nada. A pesar de que son baratas. Ya os digo que olía muy mal. Olía fatal. Por lo menos el gel. El hidratante corporal pichipicha. Vale, por aquí una de tulipas negro más. Esta la coge en Primor. Un gel de baño de tulipas negro. 1,35. Este es mi favorito de tulipas negro. El melon sugar. Y siempre sugar melon, perdón. Siempre que voy a Primor está agotado. O sea que para mí conseguir uno de estos es como... Me hace el día, de verdad. Es que esto huele súper bien. De hecho, huele a melones de... A los chicles de melón. De verdad. No tengo mucho más que decir sobre ello. Vale, por aquí voy a sacar tres botecitos de colonia. Bueno, este todavía me queda un poquito. Este de aquí es el 22 de Caravan. Que es Flower by Kenzo. Que de hecho este poquito me lo voy a dejar por aquí porque lo quiero gastar. De Kenzo, joder. Flower by Kenzo. La típica de la amapola de toda la vida. Huele súper bien la invitación. Y está bastante guay. Esa me sale por unos 4 euros. Esa pequeñita. El formato pequeño. Por aquí tengo el monoi de Tahiti de Iberroches. Que ya os dije en algún vídeo que no lo iba a volver a comprar. Porque me enteré de que Iberroches testan animales. Cosa que me dio un poquito de bajona. Me huele súper bien el monoi de Tahiti. Lo que pasa es que lo he usado durante tantísimo tiempo. Que al final creo que me ha llegado un poco a empachar. Así que este es que huele súper bien. De hecho, es mi favorito. Es el monoi así en líneas generales que más me gusta. De todos los monois que he probado. Huele súper bien. Es que huele a verano. Pero no creo que lo vuelva a repetir. Hasta que no dejen de testar en animales Iberroches. Y por aquí tengo esta. Que esta me dio mucha pena de gastarla. Pero es que ya estaba súper viejita. O sea, viejita no. Es que esto yo creo que lo tengo desde los 19 años. Es de una tienda que ya ni siquiera existe. Que se llama... Bueno, no sé si sigue existiendo. Pero yo por lo menos ya no la veo en tienda física en ninguna parte. Se llama Durance en Provence. Y es una tienda francesa. Y esta era una fragancia de rosas. De rosa anciana. De hecho se llama rosa anciana, ¿no? Anciana. Huele súper bien. Huele como a un jardín de rosas en verano. Recién florecido. Se huele súper súper bien esta fragancia. De hecho, ni siquiera se llegó a poner mala. Me da mucha lástima porque tú ya no lo dices. De hecho fue una de las primeras fragancias que yo me compré. Esta de Durance en Provence. Por aquí saco otro gel de Cera B. En este caso es el de piel grasa. Que este creo que se lo cogió mi madre. Y lo terminé usando yo también. Este salió por 11,95. Y yo si tengo que elegir entre el de piel seca y el de piel grasa. Prefiero siempre el de piel seca. Vale, por aquí tengo el Snow Fairy de Lash. Que os lo enseñé en los productos favoritos del 2023. Y este me encanta. De verdad. Es que de verdad que me entran ganas de meter la lengua aquí dentro y hacer... Huele súper bien. Me encanta Snow Fairy. Y me compraría el bote gigante. Lo único que es bastante caro. Ahora mismo están en rebajas. O sea, cuando hay rebajas de Lash. El Snow Fairy como es un producto estacional que lo suelen sacar en otoño para las navidades. Lo suelen poner en rebaja siempre en enero o febrero. Así que si tenéis la oportunidad de cogerlo más barato, si os gusta. Esto es el que me toca. Me encanta. 8 euros cuesta el botecillo, ¿sabes? Esta merdecilla, 8 euros. Vale, por aquí tengo un monoitiquitaiti de coco. Que este yo creo que se me ha puesto malo. Entonces, este lo compré en maquillaria hace ya siglos. Lo usaba pues para hidratarme la piel después de ir a la playa. Pero es que esto ya está, yo creo que se ha puesto pocho. Así que lo voy a tirar así, tal cual. Sintiéndolo mucho. No lo llegué a terminar. Vale, por aquí voy a sacar los tarritos de gel cream mixer de The Potions. Que también hablé de ellos en los favoritos del 2023. Me gustaron mucho estas cremitas. De hecho, tengo ahí para reponer una más para reponer. Que empezaré a utilizar en primavera porque me gusta muchísimo. El gel cream está hecho a base de artemisa y es como un gel aqua. O sea, como en formato agua que está genial para el verano. Yo os digo, hidrata mucho. Pero no deja sensación de pesadez en la piel. Me gusta muchísimo y sobre todo me gusta mucho la idea de mezclarlo con las ampollitas. Que por cierto, yo estuve utilizando... Este sale por unos 9 euros en primavera, por cierto. Si lo compráis en la web sale mucho más barato. Que de hecho, alguna vez lo vi en tienda a 16 euros. Y en la web siempre está 9. Me gusta mucho la historia esta de mezclar ampollitas con la base. Entonces yo, la que he estado utilizando hasta hace no mucho ha sido el Galactomyces. Que son estos botecitos. Esto sale por unos 11 euros en web, creo. Y 16 en tienda. También os hablé de ellos en el vídeo de favoritos del año. Porque es que me ha gustado muchísimo la combinación. Y creo que por lo menos en verano yo me veía la piel súper bien. Ahora mismo también, ¿no? Pero en verano me la veía muy bonita. O sea, noté que esto hacía algo de efecto. El Galactomyces es un fermento de sal. Que ya hablé conté también en el vídeo anterior. Y esto lo que hace es que folia un poquito la piel. Hace que tenga más luminosidad. Pero es un exfoliante muy muy suave. No tiene nada que ver con un alfa hidroxiácido. No es ningún ácido muy muy fuerte. Lo que hace es una exfoliación progresiva muy suave. Y nada, me ha gustado mucho el rollo este. Por cierto, es una marca coreana. En cuanto a productos coreanos, también tengo por aquí este de Olica Olica. Que es el Gold Kiwi Vita C. Es un serum de vitamina C. Que por cierto, me ha encantado. Lo estuve también utilizando en verano. Y me ha gustado muchísimo. Sobre todo porque huele muy bien. Huele muy refrescante como a limoncito o a pomelo. Me huele más a pomelo. Aunque teóricamente tendría que oler a kiwi. Deja la piel súper suavita. Y muy hidratada. Y no es muy caro tampoco. De hecho, yo creo que compré un bundle, una cajita de dos. Con un regalito de una mascarilla nocturna. Creo que me salió por 30 euros. O sea, bastante bien teniendo en cuenta que Olica Olica es una marca coreana que tiende a ser carilla. Me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho utilizar la vitamina C en verano porque aporta mucha luminosidad a la piel. Saco otra cajita más de esta. Pues por aquí. Yo esto creo que lo vais a ver siempre en todos los productos terminados que yo haga. Son los contornos de ojos de Martina Gehar. Yo no es que tenga la zona de la ojera muy deshidratada. Pero es que a mí me gusta vermelas muy hidratadas y muy elásticas. Me gusta que se vea eso, humectada, brillante. Ya sabéis que la piel de la ojera es distinta a la piel del resto de la cara. Es una piel mucho más suave, más finita, más delicada. Entonces a mí me gusta... En la cara a lo mejor no me gusta tener la cara como una aceitera. Pero lo que es la ojerita lo tolero bastante bien. Este contorno de ojo hace precisamente ese efecto. Deja la piel muy luminosa, muy hidratada y muy... ¿Cuál sería la palabra? Como esponjositas, ¿no? Este está hecho a base de aguacate. Tiene también crema de cacao y Sambucu Nigra. Y también tiene como un pequeño extractito de oro y plata. O sea que hace que brille un poquito la zona. Me gusta muchísimo, muchísimo este contorno. Y de hecho es que sigo repitiendo con este siempre. La última vez compré creo que tres del tirón. Porque me dio yuyu de que los fueran a quitar. Primor, no me quitéis estos contornos. Son matos como me los quitéis. Estos salen por unos 11-12 euros en Primor y Maquilla al día. Y ya os digo que a mí me va genial. Vale, el contorno que os comentaba que estaba utilizando para un poco hacer causas con el aguacate. Es este de Ciaja, de leche de cabra. Me gusta mucho porque también es hidratante a tope. Pero no es tan hidratante como el de Martina. Pero me ha gustado. O sea, no me ha defraudado en absoluto. Y más teniendo en cuenta que Ciaja es una marca hiper mega baratísima. Entonces a mí la línea de leche de cabra siempre me compensa. O sea, nunca he notado que me defraude. Cuesta unos 3 euros como mucho. Genial. La verdad, por el precio, estupendísimo. Y voy a sacar otro gel que este es el frutal de Deli Plus. A mí este ni fun y fara, ¿verdad? Esto no sé si lo compré yo, lo compró mi madre, pero a mí este no me ha entusiasmado. Prefiero comprar cualquiera de los otros que os he enseñado antes. Aunque es verdad que oler huele bien. Huele a frutitas como... Huele a frutis. Vale, por aquí tengo otro gelecito. Madre mía, hoy va a ser vídeo de los gels. Otro... Date quieto. Otro gelecito. Este sí que me ha encantado. Es el de Ciaja, el Cookies Vanilla Ice Cream, que también lo enseñé en favorito. Este es que me ha mega encantado. O sea, estoy fascinada con este gel. De hecho, ahora mismo no me lo voy a volver a comprar. Porque tengo ahí una gran reserva de geles en la despensa. Pero me ha gustado mucho y probablemente lo voy a repetir seguro. Este salió por unos 3.30 y huele a galletas Arty Hatch. El de limoncito es que huele súper, súper bien. Y me encanta. Vale, otro producto que uso sobre todo en primavera. Cuando ya saco los pantalones cortos y ya me veo que tengo celulitis y me empiezo a rayar, pues me empiezo a utilizar este producto que yo creo que no hace nada, pero bueno. Es el serum tonificante de café verde de Skin Food de 100, de Lidl. Me gusta mucho este serum para las piernas porque aparte de que huele fresquito, huele como a verde, como a cositas verdes, me huele como a bambú también. Bueno, que huele súper bien, es fresquito y luego no deja sensación pegajosa en las piernas, como ligerito. Al principio se deja un pelín de sensación pegajosa, pero se seca muy rápido. Este creo que salió por unos 5 euros como mucho y tiene un 90% de ingredientes de origen natural. Cosa que está bien. Dice que es de rápida absorción, con suave perfume, no deja residuos grasos y es apto para veganos. O sea que es genial. No creo 100% que haga efecto lo del café verde, pero es que no está mal el producto en sí. Otro gelecito por aquí, de 100, de Lidl. Y este es el de flor de cerezo. Este me ha encantado el olor, lo único que se lo han gastado en mi casa. Lo he podido utilizar 2-3 veces, pero me ha gustado muchísimo. O sea, en 2-3 veces que lo he utilizado he notado que dejaba la piel muy hidratada. Aparte huele súper bien, súper relajante. Y este cuesta un peillo. Es que huele súper bien, tío. Huele súper bien para el peillo y medio que cuesta. Me ha gustado muchísimo. Y aquí nos dice que es una fórmula sin microplásticos. Pues tampoco entiendo por qué debería de llevar microplásticos un gel. Pero bueno, que es muy guay, decían. Vale, por aquí voy a sacar un aceite de masaje, que yo este lo utilizo en invierno sobre todo como aceite hidratante, porque yo masajes no me hago, o sea que... Este es anticelulítico. El de Green Pharmacy. Esta es una marca polaca. Se ha ido a la puta. Esta es una marca polaca, Green Pharmacy, súper económica. Y nos dice que tiene extracto de aceite de almendras, extracto de limón y de lavanda. Me ha gustado muchísimo el olor, dejaba la piel súper hidratada. El tema anticelulítico yo no lo he notado, pero yo es que tengo mucha celulitis. Así que es muy difícil que mi celulitis la vaya a quitar un aceite simplemente con un masaje. De hecho, mi celulitis no se quita. Me ha gustado mucho, súper económico. Este creo que salió por unos 3 euros como mucho. Me cundió bastante el tamaño este, son 200 mililitros. Y la verdad es que es un aceite que como que se expande mucho, que no necesita mucha cantidad para hidratar el cuerpo. Y el olor está genial, muy relajante también. Vale, por aquí voy a sacar un té matcha, que no tiene nada que ver con cosmética, pero tengo aquí el botecito. Este me lo cogí de Carrefour, es de la línea bio de Carrefour. Y este me gustó mucho, a pesar de que no tenía muchas expectativas con él, la verdad. Porque yo probé el de Mercadona, a mí el de Mercadona no me gusta nada. Pero este de Carrefour no está mal, o sea, me gustan más otros té matchas, que no tengan nada que ver con este. Pero este no me decepciona mucho, así que guay. ¡Uy, qué macico, tío! Vale, por aquí saco dos botecitos de Redoxone, que estos son, pues, suplementos de vitamina C y zinc. Yo me los tomo sobre todo en otoño-invierno, que ayuda un poco a darle un chutecillo a las defensas. Salen por unos 15 euros. Yo me compré una caja que viene un pack de tres, con uno extra de regalos, que sale por 15 euros. Y está bastante bien, yo me lo cojo en la farmacia. Pero vamos, que esto lo podéis encontrar en páginas web y demás. Y a mí, por lo menos, yo creo que me va bien y creo que me da un chutecillo de fuerza. Como que me reactiva un poco en el otoño cuando falta la vitamina C, ¿no? Que es lo que se supone que baja, ¿no? Ahora mismo no estoy 100% segura. Sería la vitamina D, que es la del sol. Vale, por aquí saco de nuevo, que esto siempre lo saco, la mascarilla de sandía de Fruities, Hair Food. Esta me encanta, sale por unos 5 o 6 euros como mucho. Y esta siempre la cojo en verano porque me encanta el olor de esta mascarilla. Madre mía, es que huele tan bien, huele a las chuches de sandía de toda la vida. Me deja el pelo bien, o sea, no es que yo note algo como súper espectacular en mi pelo cuando uso esto, cuando uso esto, pero tampoco lo noto mal. Entonces a mí, por lo menos, yo creo que me va bien. Por aquí tengo un refill de Ritual of Mea de Rituals. Por cierto, este es el del micado. No, no me he terminado de convencer. De hecho, esto sale carete. A mí me sale por un 21 euros, parece caro. Y yo en mi habitación, por ejemplo, que pongo el pequeñito, el micado chiquito, no he notado que haga gran cosa. O sea, no he notado que deje muy buen olor, ni que se note mucho el olor. No he notado gran cosa. Así que esto yo no lo voy a volver a repetir porque aparte de que es caro, me encanta. Ya sabéis que el Ritual of Mea es mi línea favorita de Rituals. Me encanta ese olor. De hecho, lo he dicho como 20.000 veces. Pero en concreto, el micado no me apasiona. Así que esto, por ejemplo, no lo voy a volver a repetir. A mi amiga Paula le encanta, pero yo es que no le he encontrado mucha chicha, la verdad. No he notado que oliese mucho el micado en mi cuarto. Y eso de mi cuarto es pequeñito, vamos, que no es que... No sé si por lo mejor las varillas no estaban en condiciones, las varillas de... No sé, pero no lo volveré a repetir. Vale, cada vez van quedando menos cositas. Qué bien, menos mal. Por aquí voy a sacar una cremita de vitamina C. Esta es la de Deli Plus, es la de Factor 50. Y esta nos dice que es antioxidante. Esta es la copia de la que yo me compraba antes siempre de Natizal. La de vitamina C de Natizal. Me encanta. Es muy buena crema hidratante para el verano, no te salen manchas. Y luego el tema de la vitamina C hace que aporte luminosidad. O sea, esta es una crema. Protector solar que además tiene tratamiento para que la piel se vea más bonita. Muy, muy económica de Deli Plus. Y yo esta normalmente la suelo pillar en verano. Si no estoy utilizando ningún otro protector facial verano, suelo tirar de esta. Vale, por aquí tengo el Essence. O sea, la esencia... Uf, se me ha olvidado cómo se dice esto. La loción en esencia de The Body Shop es Drops of Youth. Me gusta muchísimo. Deja una sensación muy fresquita en la piel. Esta es de la línea del Vice, por cierto, que tiene células madre para estimular la piel, que se vea más jovencilla y todas esas cosas. Yo este me lo cogí en The Body Shop creo que ya hace un año aproximadamente. Y creo que este en concreto lo he terminado ahora o por lo menos me he terminado bote. En fin, que este lo suelo comprar muy a menudo porque me gusta mucho la sensación que deja la piel. Es el primer paso que yo pongo justo después de lavarme la piel como esencia o tónico. Porque a mí es que los tónicos no me gustan. Pero las esencias sí me he dado cuenta de que sí que me gustan más porque tienen como otra textura más... No sé, otra textura distinta. Huele súper bien y deja la piel fresquita. Y ese creo que sale por unos 7-8 euros como mucho, aunque yo me lo cogí por rebajo. También de la línea de Drops of Youth me estuve gastando la cremita facial, que por cierto, yo creo que es la misma que las que cogí de Primor, si no es la misma, es. Yo creo que son las mismas, tío. Huelen igual. Son las mismas que yo me cogí en Primor por 5 euros. Esta en tienda creo que sale por unos 20 y pico. A mí me gusta mucho porque tiene las células madres, el extracto del Vice y se supone que rege la piel, la deja más luminosa. A mí me gusta mucho esta sensación, esta textura. No sé qué se me ha metido en la garganta. Toda la garganta ya seca. Me gusta mucho la sensación fresquita que deja en la piel. Y es que deja la piel muy bien, la deja muy luminosa y muy guay. Así que me gusta mucho en sí esta cremita. Hola, mami. ¿Qué quieres? Lo único que tiene un pelín a carita. Pero luego en sí está bastante bien y yo noto los efectos en la piel que promete. Siguiendo con The Body Shop os voy a sacar este aceite corporal que es el de Hemp. Lo suelo utilizar sobre todo en invierno. Me gusta muchísimo el aroma. Huele muchísimo a patchouli. A mí me trae una pequeña reminiscencia a sobaquillo. Pero me gusta. O sea, es raro. Yo no suelo ole a sobaquillo. Casi nunca. Pero este aceite a mí me gusta mucho como huele. O sea, vais a decir que es raro. Te va a gustar un olor a sobaquillo en un aceite. Es rarísimo, ¿no? Pero me encanta. Huele a patchouli. Ya os digo, huele a verde, a fresquito. El patchouli normalmente suelo olear también un poquito como a humedades. ¿Por qué eres tan bonita? ¿Por qué eres tan preciosa? ¡Es que eres muy bonito! ¡Ay! Y me gusta muchísimo. Este normalmente siempre lo suelo comprar en el Auli con algún tipo de rebaja. Pero aún así no es muy caro. Creo que con rebaja yo siempre lo pillo por unos 9 euros. Y de normal sale por 16, puede ser. Y trata muy bien la piel. Aunque yo no noto que me haga ni bien ni mal para las oliasis, la verdad. A veces me he llegado a plantear incluso que me enrojece la piel un poco. Pero es que me gusta tanto el aroma que creo que no voy a dejar de utilizarlo. Me encanta. Me flipa este... Este adetillo. ¡Ostras! Y de The Body Shop también tengo por aquí el serum de Drops of Youth. Que es que yo me compré la línea completa. O sea, yo me cogí todo. Todo de The Body Shop del Drops of Youth. Me gustó muchísimo utilizar toda la línea, la verdad. Porque es muy fresquita, huele súper bien. Y ya os digo que deja la piel muy bien. El serum no he notado yo que haga nada del otro mundo, la verdad. De hecho, es súper parecida a la loción. Pero aquí nos dice que tiene como protección contra el medio ambiente. Contra la suciedad del medio ambiente o la polución y tal. Yo ese tipo de cosas no las percibo, ¿no? Pero me gusta mucho la línea y probablemente si la vuelvo a encontrar con alguna oferta. O si la vuelvo a encontrar en outlet o con rebaja buena. Me la volvería a pillar sin duda. Lo único que... Por ejemplo, antes de pillarme esta línea al precio que tiene. Pues prefiero utilizar las cositas de The Potions. Que por cierto, esto lo compré en Chain y se me ha quedado encajado. Y lo voy a tener que tirar con el de estos. Prefiero coger la línea de Potions porque me resulta más económica. Y noto también buenos resultados en la piel. Y voy a ver si lo puedo sacar antes de tirarlo. Aunque esto me parece una suegana porquería, la verdad. A veces compro cosas en Chain que no valen ningún carajo. Queda por aquí también otro serum. Que este es de Unique. Que es de los pequeñitos. Este me lo llevé de viaje. Y es de Propolis. No noté tampoco gran cosa con él, la verdad. Pero, no sé, tenía ganas de probar esta marca. Que es una marca coreana. Y tenía ganas de probar el Propolis en la piel. A ver qué tal. Qué efecto hacía. Lo único que... Este serum está muy pequeñito. Que yo creo que a mi piel no le ha dado tiempo ni de reaccionar. Ni bien ni mal. O sea que... Probablemente sí. En algún momento lo podría volver a coger en grande. Para ver qué tal funciona a la larga. Sobre todo. Vale. Y voy ya a por los productos de maquillaje en sí. Y voy a ir súper rápido porque no quiero que este vídeo se haga eterno. Voy a sacar estas dos bases de maquillaje de Madra. Que están casi enteras. Lo único que se han secado por dentro. ¿Qué pasa? Que son bases de maquillaje naturales. Sin aditivos. Sin cosas que puedan reservarlas durante mucho tiempo. Eh... No sé si esto queda bien. Que yo esté aquí con la bolsa aquí. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Me gustaron mucho en un principio. Pero se han secado súper rápido. Y están casi enteras. Y me da mucho coraje. Yo estas las he usado para maquillar. Es que están fatal. Es que mirad cómo salen. Están súper grumosas. Están fatal. Y las voy a tirar a un... Es que estas yo creo que no las compré ni hace dos años. Pero se han puesto pochas. Así que se van... Se van a la basura. A ver. ¿Está cómo está? También sequísimos. Vale. Una pena. O sea que no voy a volver a repetir con Madra. Porque esto me ha durado en condiciones buenas unos 3-4 meses. Yo no puedo estar gastándome el precio de Madra. Que es carete. Tira unos 20-30 euros la base. No puedo estar gastándomela cada 3-4 meses. Porque no le quieren poner ningún tipo de conservante. Así que no. Yo con esta no voy a volver a repetir. Por ahora creo que no. Aunque me gustaron mucho en sus inicios. Aquí voy a sacar un Brow Cycles de W7. Este me gustaba mucho en su principio. Pero de repente me empezó la fórmula a hacer unas cosas raras. Se solidificó. Y se fue al carajo. A mitad de bote. Así que yo esta tampoco la voy a repetir. Por muy barata que sea. Porque ya os digo que es que me duró dos meses y pico. De hecho convencí hasta a mi amiga para que la probase. Porque a mí me encantaba. Pero que va que va. Se ha solidificado. Y ya el producto no vale para nada. Entonces hay un mogollón de productos para fijar las cejas. Baratos también. Como por ejemplo el de Mercadona que lo tengo ahí. Que no se pone feo tan rápido. Así que yo ese pasando del Brow Cycles de W7 por muy barato que sea. Y este de Mercadona que es el que os estaba comentando. Esta es la máscara transparente para cejas. Y ahora le han cambiado el formato. Ya no está en rosita. Ahora está en negro. Está súper bien. Cuesta unos 2-3 euros como mucho. Muy económica. No se pone fea rápido. Y fija las cejas súper bien. No es la que llevo y puesta. Pero es la que más utilizo. Y la que más me gusta. Hoy llevo la de NYX. Que también me gusta. Pero eso ya se me está poniendo feucho. Primera batería agotada. Vale. Voy a tirar ya la New Dawn Moist de Belle. Porque a mí esta base no me gustó desde un primer momento. Noté que me dejaba la piel súper acartonada. El color no era el mío. O sea no. Esta base a mí me fue fatal. Pero fatal. De hecho me decepcionó muchísimo. Porque tuvo muy buenas reviews. No la he llegado a terminar. Está casi entera. Pero es que no. No. Ni siquiera para maquillar a otras personas. No me parece buena base. O sea que se vaya la basura tal cual. Me la lástima. Porque un dinero es peor. No me fue bien. Así que adiós. Pues por aquí saco el WS7. Legend Last... Last... Joder. No sé hablar. Legend Lasting Wear Foundation Foundation. Esta me gustó muchísimo. El color no es el mío. Es muy rosadito. Pero la voy a lanzar porque ya tiene bastante tiempo. Y yo creo que ya está empezando a hacer cosillas raras. Lo mismo no. Lo mismo está bien todavía. Que me gustó muchísimo. Dejaba la piel súper alterciopelada. Súper bonita y demás. Pero ya tiene un tiempo y la voy a lanzar. Aunque queda todavía producto. Lo mismo lo puedo reaprovechar en algo. Pero no me fío. No me fío de que ya esté cochita. Por aquí voy a tirar también este labial. Que es de los Mate Pro Ink Non Transfer. De Catrice. Y este es en el tono Braveness Wings. Que era mi favorito por cierto. Pero es que se me cayó un día al suelo. Y se me rompió. O sea que... Y esto ya se ha empezado a secar. Así que este lo voy a lanzar también. Salen por unos 4... Como mucho. 4,50 estos labiales. Y son súper buena calidad. De hecho tenéis un vídeo en mi canal. Probando toda la colección. Bueno, toda la colección. No todos los que yo tengo. Bueno, voy a sacar también máscaras de pestañas. Tengo estas dos. Por una parte la Lift Up de Catrice. En el tono negro. Esta no me terminó mucho de convencer. La verdad. No me apasionó mucho. Tiene un cepillito así. Tipo grueso. Con puitas muy cortas. El cepillo sí me gusta. Lo que creo que no me gustó fue la... La consistencia de la máscara de pestañas. No me entusiasmó. Aunque aquí dice que es waterproof. Yo recuerdo que me hacía mogollón de manchas. En la parte de abajo del ojo. Y luego también voy a tirar la Paradise Static de L'Oreal. Que ya sabéis que yo no compro mucho L'Oreal. No compro mucho, no. No compro nada de L'Oreal. Pero esto es de cuando yo todavía compraba L'Oreal. De hecho yo creo que con esta máscara es con la única con la que yo haría algún tipo de excepción en cuanto a L'Oreal. Porque ya sabéis que como L'Oreal te está en animales no la suelo comprar. Deja las pestañas bastante potentes. Tiene un gupillón así también de puitas cortitas. Da muchísimo volumen. Es muy negra, muy intensa. Y no suele hacer manchurrones en la parte de abajo. Y sobre todo a mí lo que me gusta de esta máscara es que hace mucho volumen. Es una de mis favoritas aunque hay a mucha gente que no le gusta. Yo creo que es por el tema de que hace grumir. A mí los grumitos no me molestan en general. Pero vamos, si algo te hace grumito yo lo que haría es ponerle una gotita de Duraline para que la máscara en sí, el producto, si a lo mejor ya se ha empezado a secar, se licue un poco. Y si te molestan mucho mucho los grumitos lo que haría es quitarlo con un peinecito de estos de ceja. Vale, también voy a lanzar ya este tinte para mejillas de Body Shop. Es el Deep Berry. A mí este tinte me encantaba. Me encantaba porque además tú te ponías una gotita y es que eso duraba tres días y no te lavaba la cara. Aguantaba muchas horas. No es un colorete por ejemplo de estos que desaparecen súper rápido, no. O sea, aguantaba un mogollón. Pero este ya tiene tiempecito y yo creo que ya se me ha debido de poner mal. O sea, que ya no me fío yo mucho de él. Aunque me encanta, es que me encanta el color que tiene. Y ya creo que ni lo hacen. O si lo hacen, no sé. Este sale por unos 12 euros, 12, 15, no estoy muy segura. Vale, otra cosita que también voy a lanzar ya porque ya lo he terminado. Es el pincel iluminador de Deli Plus en el número 02. Este me encanta para iluminar la zona de las ojeras. Va súper bien, se difumina súper bien. Ayuda a que se vea la ojera como más luminosa, más bonita. No me gusta mucho este producto porque no tiene una consistencia muy opaca y deja la piel muy bonita. Como iluminador, corrector y demás, está genial. Y además no es caro, creo que no sale por más de 5 euros. Así que este yo creo que ya lo tengo de repuesto ya. Me gusta muchísimo. La verdad, me está picando el cuello. Me gusta muchísimo. Vale, por aquí tengo el Caligraf Pro de Catrice. Este no me gustó nada, me sacaba muchas manchas. Ay, por cierto, que no he dicho ni lo que es. Es un delineador en rotulador y es que suelta muchísima tinta. Lo voy a lanzar ya porque además de que suelta mucha tinta, no hace el trazo muy fino, no lo hace muy preciso y lo hace como a trocitos. Y luego para estar rellenando esos trocitos es un engorro. Tiene un pincel que tiende a bastante grande, o sea que es que no, no me hace el apaño. Sé que a mucha gente le gusta, pero a mí no me ha terminado de convencer. Así que se va a la basurilla. Me gusta más el de Mercadona, por cierto. Vale, un colorete de estos en crema de Catrice, no, perdón, este es de Technic. Este me costó dos euros y es fatal, es malísimo. Es como tipo foam, le he intentado dar uso, o sea, está gastadillo. Es tipo foam, ya se ha secado, o sea, esto no tiene ni un año y ya se ha secado, está fatal. No os compréis este colorete, por favor, porque es malísimo. Este da en el tono First Love y es un colorete en crema como en espumita, foam y no mola nada. O sea, es una cagada total. Y costó dos euros, así que menos mal que no tire mucho el dinero en él. Vale, por aquí tengo también el colorete tinte Rescue Team Hangover, que estos se llevaban mucho. Son de You Are The Princess, de una marca de Primor. Se llevaron mucho durante un tiempo. Para mí este colorete en sí no me sentaba bien hecho. Os voy a enseñar. El packaging es muy parecido al que os acabo de enseñar de The Body Shop. Es este formato así. Lo usé durante mucho tiempo, pero es que no me termina de convencer. No creo que dejara el colorete bonito. Lo he dejado como un poco como a trocitos, como a parche. Y además luego es un color hipermedal. Cantosísimo que no, a mí no me termina de gustar, la verdad. Y mira que lo intenté usar durante un... Pero qué va, no, no me ha gustado. Es un color demasiado naranja. No sé. Yo qué sé. Bueno, ahora lo estoy viendo aquí y me parece hasta bonito. Pero es que creo que en las mejillas no nos quedaba bien. Pero bueno, lo mismo le doy un intento más. Pero es que... ¿Tiene olor? No sé por qué tiene olor. No me gusta que tenga olor. Este creo que sale por unos 5 o 6 euros. Y ya os digo, lo voy a lanzar. Porque no me termino de convencer. ¿Qué más me queda por aquí? Bueno, esto lo voy a lanzar ya porque es el stick anti rozaduras de Deli Plus. Que se me ha derretido directamente. Está hecho una mierda. Creo que lo llevaba en el bolso y ya no queda nada. Está derretido lo que había dentro. O sea, me ha gustado durante mucho tiempo. Pero tiene ya mucho tiempo. O sea, ya tiene muchos años y lo voy a lanzar porque yo creo que esto ya... Esto hace más podrido, básicamente. Y va súper bien para que no te hagas rozaduras los zapatos. Y sale muy baratito también. Y ya por último os voy a enseñar este gel para pestañas de Etude House. Que esto lo compré en YesStyle. No me ha gustado. De hecho, creo que me ha hecho incluso el suelos. O sea que no me ha gustado para nada. Era barato. No salía muy caro. Unos 5 o 6 euros como mucho. Es un producto coreano. Yo no sé si es que venía en mal estado. Yo qué sé. Huele muy fuerte. No, no me fío yo en las pestañas. Y en nada que esté en contacto con el ojo. De ponerme algo que huela tan fuerte. Ni que tenga este mal aspecto. Que tiene como un aspecto verdoso. No sé. No. No me ha dado seguridad. Así que lo voy a lanzar. Y ya os digo que hubo una época en que me salía un morzuelo. No sé si sería por esto. Y ya está. Pues voy a coger toda esta porquería de aquí. Todo esto. Y se va a ir a la basura. Y yo ya por fin voy a descansar en paz. Delibrarme de toda esta cascarria que tengo aquí acumulada. Hemos llegado al final del vídeo. Así que sí, por supuesto. Si te ha gustado, dale a like. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. Que es totalmente gratis. Déjame en comentarios todo lo que te apetezca. Si me quieres recomendar algo, si te ha gustado el vídeo, si no, si te han gustado los productos, si tú también los utilizas, lo que quieras, me puedes dejar en comentarios. Te mando un besote enorme y me callo ya. Que ya estoy casi afónica. Te mando un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chus! ¿Por qué he dicho chus? Tendría que decir chao. ¡Chau! Chau! ¡Chau! Chau!